La gente número 6, ahí veo la gata, veo la gata, se viene... ¡Atención Melisa! ¡Atención! Bueno, entrando Melisa Barca, número 58, la bata... Intran para el primer frente, Borja se viene para la punta... ¡Atención contra el avance, que no le va a dejar nada, querido! ¡Cuándo se viene tus armas! ¡Cuándo se viene la gata del Valle! Entra Laura Medalla para la cuarta posición... ¡Oye entra Vargas, entra Salamanca! ¡Salamanca, toma la ponda! ¡Uy, que hace Vargas para el último torrente! ¡Entra tus armas a la pelea! ¡Ugh, Eliana! ¡Oye, tus armas a la pelea! ¡Valle, Bogotá! ¡Valle, Bogotá! ¡Valle, Paz, Bogotá! ¡Uy, que hace Vargas, entra Vargas y Paz!